Los sentidos de al niño como en ti que estabas vivo Porque tú vives en medio de las tormentas Y te muestras en las noches más serenas Porque tú cantas en las risas de los niños Y tu luz brilla en medio de las estrellas Porque tú vives en medio de las tormentas Y te muestras en las noches más serenas Porque tú cantas en las risas de los niños Y tu luz brilla en medio de las estrellas Hemos sido pacientes en los problemas Hemos tenido un poquito más de paciencia Sí, pero la hemos perdido Claro, pues sí la vamos a perder porque somos humanos Pero nos vamos a ir dando cuenta Que cada vez que tengamos más paciencia en los problemas Más paciencia en las pruebas Vamos a irnos viendo que se va solucionando todo en el Señor Mi impaciencia no soluciona nada Todo lo contrario Nos vamos a dar cuenta que llega más, más, más todavía A el problema que tenemos Y hoy día, vamos, seguimos con Romano Y nos repite a Romano E insistente Insistente con todo esto, hermanitos queridos De la esperanza Lo hemos visto hoy día, esta semana Y durante todo el mes De una u otra forma, lo mismo Pero el amor es el mismo Cuando tú estás enamorado Tú le dices al enamorado O ya pues dijiste que me amás ¿Para qué me lo repites? O estamos diciendo ¿No me has dicho? Hace mucho rato que no me dicen que me quieres Bueno, lo mismo es la palabra del Señor Y en Romano 12, 16 Nos dice Vivan en armonía unos con otros No busquen la grandeza Sino que vayan al humilde No se tomen por sabios Hermanos, palabra de Dios Vivan en armonía unos con otros No solo en armonía con el que está aquí a mi lado Que vivo aquí O con este otro de mi grupo Con todos En armonía Y para eso tenemos que amar Para eso tenemos que llenarnos del amor del Señor Y para tener la fuerza Para decirle a Satanás fuera Porque Satanás como el león rugiente Está ahí tratando de devorarnos Quitarnos la armonía A ponernos la división A ponernos el encono El enojo A ponernos eso negativo Y ahí, como decía el Padre Jarre Acusete, catete y metete Tú estás saliendo Y él, no, es que sales Mira si de nuevo Si no eres capaz Vamos, quédate ahí Y nosotros claudicamos Y a lo mejor al lado nuestro Hay personas que han claudicado Y están esperando Esperando Que alguien los levante Y ese alguien Eres tú, hermano querido No busquemos la grandeza El mundo me dice Que para que yo mate Y para que yo sea feliz Tengo que tener grandes cosas Tengo que tener poder Tengo que tener tanto dinero No, hermanito Yo quiero ser feliz Ser grande El Señor que me dice Anda por ahí y sirve Anda por ahí y ayuda Y así vas a ser grande Así que hoy día Pidámosle al Señor Ayúdame, Señor A vivir en la armonía En el amor Que eres tú Ayúdame a llevar Unión Donde hay división Ayúdame a llevar Y esign вы Ayúdame, Señor Al sol Ayúdame, Señor Crockal Tleg� Padre mío, el enemigo disfrazado de cordero estás echando y ya son tantos los que han caído que no me atrevo ni siquiera a contarlos Si por el mundo el enemigo no ha descansado confundiendo los caminos debe haber alguien que lo detenga, que le arrebate de las manos su dominio Tu Hijo ha vencido, la Biblia lo dice, mas la victoria se escribe en el corazón también Tu Hijo ha vencido, la Biblia lo dice, mas la victoria está en el corazón Padre mío, el enemigo disfrazado de cordero está robando Y ya son tantos los que han perdido que no me atrevo ni siquiera a contarlos Si por el mundo el enemigo no ha descansado confundiendo los caminos Debe haber alguien que lo detenga, que le arrebate de las manos su dominio Tu Hijo ha vencido, la Biblia lo dice, mas la victoria se escribe en el corazón también Tu Hijo ha vencido, la Biblia lo dice, mas la victoria se escribe en el corazón también Por eso te entrego, así como tantos, por eso te entrego así como tantos Mi corazón para que venzas tú, tu Hijo ha vencido, la Biblia lo dice, mas la victoria se escribe en el corazón también Mi corazón para que venzas tú, tu Hijo ha vencido, mi corazón sin la conquista Mi corazón para que venzas tú, por eso te entrego así como tantos Mi corazón para que venzas tú, mi corazón para que venzas tú, mi corazón para que venzas tú ¿Para qué besas tú?